Música Bueno, bienvenidos a la segunda sesión de las terceras jornadas, de la tercera edición de las jornadas Reparando el pasado. Hablo en castellano porque evidentemente hay la traducción simultánea y entonces de esta manera todos nos podemos entender, ya que se traduce del castellano al inglés o del inglés al castellano. Ahora, si ya sabéis, y por eso también tenemos que disculparnos, que ha habido toda una serie de cambios en la programación original que finalmente nos obliga a realizar precisamente una sesión muy diferente a lo que tenemos planteado inicialmente, que consiste básicamente en dos ponencias que trataremos de lo que son toda una serie de experiencias en el terreno, podemos decir, de las políticas que en estos momentos los museos están llevando a cabo en relación a la reparación, a reparación de los agravios históricos con respecto a aquellas comunidades que fueron perjudicadas por los procesos de colonización y que por otra parte fueron deliberadamente marginadas de lo que ha sido la construcción de la memoria histórica o la memoria colectiva. Entonces, estos museos nos explicarán en dos ponencias muy concretas, la del director del Museo de África de Bélgica, de Terburen, y luego el director del Museo de América. Evidentemente, estas ponencias, que serán de unos 20 minutos, seguirán seguidas por toda una serie de preguntas, y lo importante es que nos van a explicar cuáles han sido básicamente sus experiencias, no solo las explicaremos, sino que tendremos luego tiempo para poder polemizar sobre estos proyectos, y que un poco nos adentran, dentro de los museos, en una nueva senda, ahora me estoy refiriendo a los museos tecnológicos de culturas del mundo, en una senda que nos aleja precisamente de lo que habían sido los principios fundacionales de estos museos, que era divulgar, enseñar la realeza, la extravagancia de las culturas consideradas europeas y, por lo tanto, calificadas de exóticas, y, por otro lado, con la intención precisamente de apropiarnos de una serie de valores simbólicos que estas culturas representaban según una determinada concepción de lo que sería el arte. Esto, evidentemente, lo estamos dejando atrás, estamos entrando, como he dicho antes, en una nueva senda, y espero que las cosas que nos van a explicar ahora estos dos ponentes nos permitan, precisamente, luego, debatir sobre este nuevo camino. Ahora voy a presentar al director del Museo de Terburen, el Bart Obry. Bart Obry estudió Historia y Ciencias de la Comunicación, es diplomático belga desde 1986 y ha ocupado diversos cargos en la representación de Bélgica en el exterior, también en el interior, delante de lo que sería la Unión Europea. Desde 2008 fue portavoz de los asuntos exteriores en Bruselas, se ha convertido luego en embajador de Bélgica en Kenia y en el 2011 fue también representante permanente delante del NUMA y Hábitat. En el 2014, Bart Obry se trasladó de nuevo a Bruselas y se convirtió en el director de los derechos humanos y democracia. Desde el 2016 se ha convertido en embajador de la Unión Europea en la República Económica del Congo, ocupó el mismo cargo de la Unión Europea en Mali en el 2019 y desde el 2023 es el nuevo director del African Museum de Terburen. Buenos días o buenas tardes, Obry. Cuando quieras, inicias el… Buenas tardes. Ok. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchas bien? Solo revisando. Sí, sí. Sería comprobar que me pueden oír. Si en algún momento no es el caso, por favor interrúmpanme. Muchas gracias por esta presentación. Quizás se preguntarán por qué meter a un diplomático en un museo. Yo creo que hay dos buenos motivos para ello. El primero es que yo he sido embajador y he vivido en África durante casi diez años. Por lo tanto, he vivido en África. Tengo ahí una red de contactos y de relaciones. Y haber vivido allí ayuda mucho a entender la sensibilidad de un lugar. En segundo lugar, también pienso que un museo es también un mediador. Los museos somos mediadores entre el pasado y el presente, entre África y Europa, en este caso, entre distintas culturas también. Por lo tanto, yo pienso o creo en esto, aunque habrá que demostrarlo, porque llevo solo seis meses en este cargo. Quizás en unos pocos meses más me habrán echado, pero esperemos que no sea el caso. Me gustaría comentar unos cuantos puntos, cuatro. Voy a presentarlos brevemente. En primer lugar, nosotros no somos únicamente un museo, sino que de alguna forma somos un museo sobre un museo. ¿Y por qué? Pues porque también nos tenemos que cuestionar a nosotros mismos. Tenemos que determinar qué legitimidad tiene un museo africano en Bélgica. Es como si hubiera un museo europeo en algún lugar de África. ¿Hay alguno? Pues claro que no. Así que tenemos que entender por qué. Tenemos que reflexionar acerca de lo que nosotros mismos estamos haciendo. En segundo lugar, es también un museo sobre el colonialismo. Es un museo sobre África y quisiera subrayar que es un museo con africanos. O sea, primero creamos un museo sobre África, pero lo que queremos hacer es trabajar con África. Y ese es un concepto completamente distinto. También somos un museo que tiene un papel a jugar en la sociedad. Cada vez más, incluso en sus orígenes en el siglo XIX, tenía un papel a jugar en la sociedad. Pero este papel ha evolucionado y comentaremos esta cuestión. Y el cuarto punto sería una cuestión que me parece inescapable. Si hablamos del pasado, tenemos que hablar de restitución. Pues estos son los cuatro puntos. Creo que tenemos 15 minutos o 20. Intentaré no extenderme. El primer punto, ¿por qué debería existir un museo acerca de un museo? Bueno, este museo se creó después de la exposición mundial en Bruselas, en Bélgica. Se construyó en una zona que estaba a las afueras de la ciudad de Bruselas y que anteriormente había sido propiedad de un duque que posteriormente se convirtió en el rey Leopoldo II. Todos saben que el Congo era casi un proyecto personal de Leopoldo II. Inicialmente no era un tema del gobierno, ni siquiera el gobierno estaba muy comprometido con este proyecto. Es algo que el rey decidió hacer por sí mismo y aunque finalmente, evidentemente, requirió apoyo político y también necesitaba comunicar el proyecto. La exposición mundial fue un gran éxito y en esa exposición había un zoo humano, como se llamaba. Era la representación de un pueblo congoleño. Tuvo un éxito tremendo. Y hoy en día somos perfectamente conscientes de que las personas congolesas que estaban ahí no podían estar muy felices. Siete de esas personas murieron representando la vida tradicional de un pueblo congoleño. Y a partir de ahí decidió crear un museo por el apoyo y la buena acogida que había tenido esta exposición en su momento. Este museo recogía colecciones provenientes del Congo. Estamos hablando aquí de objetos culturales que fueron obtenidos durante este periodo en el que el Congo era un estado libre. De hecho, fue un trofeo de conquista y también fue un trofeo de explotación. Según también te han oído hablar del caucho rojo. Los ingresos del caucho financiaron todas estas explotaciones, en muchas ocasiones con violencia extrema. Y debido al escándalo que esto generó en todo el mundo hasta llegar a Estados Unidos, finalmente el rey Leopoldo II decidió que ese ya no sería, dejaría de ser un dominio personal, una propiedad personal, y lo convirtió en algo más estandarizado, podríamos decir, es decir, en una colonia. Hasta 1960 la dependencia, este museo ha sido un museo colonial. Hay otros museos africanos, por ejemplo, en París o el París, también el Museo del Mundo, que fue trasladado a otro edificio. Nosotros no hemos hecho esto, nos hemos quedado en el mismo edificio por diversos motivos. El principal motivo es que pensamos que todo lo que ha sucedido en el pasado implica que tenemos que aceptar el pasado, porque tenemos que mirarle a la cara a ese pasado. Si actualmente no somos capaces de reconocer los errores y los crímenes que cometimos en el pasado, no podremos avanzar. Por lo tanto, el pasado debe ser tenido en cuenta. También, por otro lado, somos un museo que está analizando bastante su propio papel, y parte de este papel era crear una cierta manera de mirar hacia África. Se crearon estatuas y objetos durante el periodo colonial que se conformaban algunos de los estereotipos más negativos. El más conocido es el hombre leopardo, es un hombre congoleño que está a punto de matar a alguien. Pero esto no es histórico de ninguna manera. El término hombre leopardo sí que existía, pero nunca lo hemos podido relacionar con ningún tipo de violencia. Por lo tanto, en cualquier caso, no era el hombre leopardo, un hombre que saliera a cazar hombres. Y esto estaba prácticamente a la entrada del museo. Incluso cuando rehabilitamos todo el edificio y lo mejoramos, a los cinco años todavía teníamos esa estatua allí. Y nos llevó ese tiempo decidir que esta imagen estereotipada no debería exhibirse, por lo menos sin una explicación que transmitiera un mensaje que evitara que siguiéramos repitiendo esos mismos errores. No deberíamos ser simplemente un museo sobre una colonia. Tenemos que ser críticos con el pasado y esa tiene que ser realmente nuestra misión. Y llegamos ahora al segundo punto, y es que este tiene que ser un museo sobre África, pero que tiene que ser un museo capaz de trabajar con africanos. Uno de mis compañeros, uno de mis compañeros en Congo, me dijo, Barte, no deberías reducirnos a una dimensión colonial. Y desde luego en nuestro museo hay muchos objetos coloniales. Hay también muestras de la prehistoria, objetos que tienen más de dos millones de años, máscaras que se remontan de Angola, por ejemplo, al siglo XIX, y muchos otros objetos de eras anteriores. Pero básicamente hay muchas cosas sobre el pasado colonial. Ese pasado colonial se supone que terminó a principios de los 60 y desde entonces la historia ha seguido evolucionando. Y uno de los errores que hemos cometido, incluso al representar la historia colonial, pues vemos lo que hicieron los funcionarios coloniales, los mandatarios, pero nos cuesta entender y nos cuesta mostrar las acciones de los congoleños. Los congoleños no fueron únicamente víctimas. Ellos se organizaron, hubo una resistencia, trabajaban, su sociedad cambió, y eso es algo que tendemos a olvidar, porque la base de nuestra colección es colonial. Y eso también nos da una excusa de no dar una visión equilibrada de lo que es África actualmente. Así que esa es la cuestión. Creo que se pueden encontrar soluciones a este problema. Hay fotografías, hay historia oral. No hay ningún motivo por el que no podamos mostrar adecuadamente el papel de los africanos durante la era colonial. La segunda cuestión es que hay que trabajar con nuestros colegas africanos. Hoy en día hay cooperación, por ejemplo, en biología, en cuestiones de biología y de cambio climático, en geología, por supuesto, en aspectos históricos, sociológicos y antropológicos. Para nosotros es muy importante que al hacer eso lo hagamos colaborando con africanos. Y tenemos que ser muy honestos, porque tendemos a presentarnos ahí con nuestros conocimientos, apoyados por nuestras exposiciones, y les decimos qué hay que hacer, a dónde hay que ir, etc. Esto poco a poco va cambiando. Un concepto como partenariado, como co-creación, poco a poco va habiendo la luz. Y si queremos ser equilibrados, encontrar un equilibrio cuando organizamos una exposición o cuando ponemos en marcha un proyecto de investigación, debemos ser capaces de reunir puntos de vista distintos. Y para tener puntos de vista equilibrados, tenemos que implicar a nuestros colegas africanos, y si no, pues no lo estamos haciendo bien. Y por eso me refiero a esto cuando hablo de que somos un museo africano, pero que no somos un museo sobre África, sino que somos un museo con África. Y creo que esto legitima el papel del museo si se enfoca de esta manera. Me lleva al tercer punto. Somos un museo para la sociedad. Por ejemplo, recientemente, y esto es algo que, bueno, a la entrada del museo, tenemos un espacio dedicado al racismo, porque el racismo no es una cosa del pasado. Si yo hablo de ese zoo humano de 1897, bueno, seamos francos, en el año 1958, dos años antes de la independencia del Congo, hubo otra gran exposición mundial en Bélgica, y al principio volvió a aparecer ese concepto de zoo humano, muy al principio, porque había congoleños, visitantes, había representación de políticos, y desde el primer momento se convirtió en un escándalo y a las pocas semanas lo clausuraron. Pero incluso tras organizar esta especie de jardín humano de ese zoo, sí, hablamos mucho de que Leopoldo II era terrible, pero pensamos que después de eso nos convertimos en buenos ciudadanos. Y debemos reconocer que en nuestras sociedades, en Europa y sin duda en Bruselas, pues sigue habiendo racismo, y no hace mucho en nuestra ciudad un conductor de autobús fue atacado por motivos racistas, y esto acaba de suceder. Así que tenemos que preparar el camino, no solo para poder echar una mirada crítica a nuestro pasado, sino también para tener una visión crítica de nuestro presente, y para ver cómo en el pasado hemos contribuido a asentar estereotipos sobre los africanos. Tenemos que ver de qué manera podemos trabajar en cooperación con otros países africanos. Si estamos haciendo con 20 países africanos, podemos aportar cosas a nivel de educación. Hacemos investigación trabajando con ellos, pero hay una cuestión muy importante, que es la cuestión de la legitimidad, cómo una institución como la nuestra puede trabajar en favor de la diversidad, y eso puede traer a relieve, por ejemplo, el papel que están jugando las sociedades africanas en la cuestión de la crisis climática en Congo, en África Central, es uno de los últimos lugares del mundo donde todavía se captura CO2 de manera doradera. Y esto, en definitiva, me lleva al último punto, la idea de la reparación, la idea de la restitución. Desde el año pasado, en Bélgica se ha aprobado una ley que dice que las cosas que han sido robadas se deben devolver. Bueno, no es tan sencillo, todos lo sabemos, cómo definimos qué significa que un objeto ya ha sido robado y cómo se lleva a cabo esta restitución. Porque una de las condiciones para hacerlo bien es hacerlo de manera bilateral, de manera cooperativa. Necesitamos, para poder hacerlo bien, una base clara, un acuerdo bilateral con el país implicado. El primer país debe ser el Congo, porque dos terceras partes de nuestra colección a nivel federal, colecciones procedentes de África, proceden del Congo. Por lo tanto, hay ya un acuerdo bilateral y vamos a crear una comisión congoleña, de una comisión de científicos que reúna científicos congoleños y científicos belgas y seguramente otros colegas europeos y africanos, y vamos a analizar la cantidad de peticiones que hay solicitando restituciones. Pero antes de esto, hay que hacer un esfuerzo muy importante desde el punto de vista de la investigación de la procedencia de los objetos, porque los orígenes de nuestra colección no están debidamente documentados. Ahora disponemos de un presupuesto adicional para realizar esta investigación y tenemos un número de investigadores congoleños que están investigando por encargo nuestro estos orígenes. La comisión puede hacer una recomendación y se tomará una decisión política por parte de ambas partes para determinar qué ha sido robado y qué debe ser restituido y pasar a ser propiedad del Estado congoleño. Aquí, por supuesto, pueden aparecer muchas situaciones difíciles, muchas trampas. Estos objetos pueden provenir de una comunidad, porque esa comunidad no va a reclamar la recuperación de estos objetos. Eso podría suceder. Eso es algo que tendrá que decidir la sociedad congoleña. No es nuestro papel, no es nuestra función tomar estas decisiones y siempre haremos la mejor contribución que podamos. Pero si no lo restituyéramos al Congo, tendríamos un problema importante de legitimidad. Además, estos objetos, realmente no es solo el objeto, es todo el país. Pueden ser funcionarios coloniales o pueden ser misionarios. Todos ellos hicieron un esfuerzo espectacular para sustituir las religiones europeas para sustituir las religiones originales con las relaciones europeas. Y lo mismo ha sucedido con la cultura. Y hay una solicitud, una petición de que les ayudemos a recuperar sus culturas originales y sus religiones originales. Muchos de estos objetos tienen que ver con cosas que nosotros etiquetaríamos de brujería. Así que si queremos hacer un buen trabajo en la cuestión de la restitución, queremos hacerlo de manera legítima, debemos asegurarnos de que no lo hacemos de una manera parcial. Debemos ser capaces de escuchar las demandas no solo del gobierno congoleño, sino también de la sociedad congoleña, de las comunidades. Y esto significa que debemos tener una visión más amplia también de la cooperación en términos de cultura, en términos de reforzar las capacidades de los museos. Por ejemplo, y me parece un proyecto interesante, existe ahora una red de directores de museos europeos y africanos que en este marco desean cooperar y trabajar conjuntamente para encontrar soluciones, como por ejemplo organizar exposiciones itinerantes. ¿Por qué no hay prácticamente exposiciones que viajen de África a Europa o de Europa a África pasando por diversos países? Me parecería una buena forma de acercarnos y de trabajar en un verdadero espíritu de partenariado y asociación. Y hay un último punto que a veces se plantea. Mucha gente me dice, esto tiene que ser muy difícil para vuestro museo, porque vais a perder parte de vuestra colección. Bien, yo diría que todo el debate de la restitución es muy importante y también es una oportunidad para nosotros como museos del mundo. Si seguimos por la misma senda, nuestra torre de marfil, nuestra legitimidad como socios, nuestra legitimidad para hacer investigación en África o en otros países del mundo, nuestra legitimidad para cooperar va a estar muy cuestionada, va a ser muy controvertida. Por lo tanto, como museos del mundo, para poder seguir cooperando, tenemos que hacer ese ejercicio, porque el objeto en sí mismo nunca puede ser un objetivo. Francamente, en nuestra colección hay más de 120.000 objetos culturales, hay 8.000 instrumentos musicales, tenemos 10 millones de muestras de insectos, un millón de otras muestras. Y que tenemos que compartir todo esto es una evidencia. Si, por ejemplo, veo que nuestros socios congoleños ven estos objetos como una prioridad porque ellos no los tienen en sus propias colecciones y nos dicen queremos poder responder a todas las comunidades de nuestro país y darles la oportunidad de reconectar con sus propias culturas, este es nuestro principal objetivo. Entonces, cuando nosotros en nuestra legislación nos hemos concentrado en la cuestión de la reparación, el punto de vista desde el Congo o desde África es mucho más integral y tiene que ver con su capacidad para reconectar con la que ha sido su cultura. La reparación es importante, pero no es la única solicitud que deberemos abordar. Y creo que con esto ya me he extendido demasiado. Muchas gracias, Bart. Ahora no sé si hay alguien en el público interesado en hacer alguna pregunta sobre este tema. ¿Al final? Al final, por favor. Vale. Pues entonces lo vamos a dejar para el final, que intervendrán los otros ponentes y abriremos el turno de preguntas para montar una especie de intercambio de opiniones. Ahora daremos paso al siguiente ponente, que es Andrés Gutiérrez. Ya os adelanto que es un doctor en Historia de la Universidad de Complutense de Madrid, especializado en la Antropología de América. Desde 1999 pertenece al Cuerpo de Facultativo de Conservadores del Museo. Actualmente ocupa el cargo de director del Museo de América. Antes había desarrollado en el mismo museo otros cargos, como por ejemplo había sido el jefe del Departamento de América Precolombina y responsable de proyectos en el mismo museo. Aparte, ha comisariado diferentes exposiciones, es autor de diversos artículos relacionados con la gestión de colecciones museísticas, arqueología y patrimonio, y también de diversas monografías sobre museología y sobre la arqueología del área norandina. Actualmente también forma parte del equipo de investigador de los proyectos de R más D, que tiene el título, si no me equivoco, de Reinventar los museos de arqueología. Sí, es así. Bueno, pues ahora nos explicará también en un turno de 20 minutos, a ver si te puedes ceñir al tiempo que te damos, más que nada para abrir luego el turno de palabras, y supongo que nos explicarás también cuáles son los proyectos que tenéis en relación precisamente a este cambio que se está produciendo en los museos etnológicos con esta nueva sensibilidad respecto a lo que podría ser, bueno, respecto a lo que podría ser este, entrar en lo que sería el trabajar sobre representaciones sociales, imaginarios colectivos, etcétera, etcétera. Un poco para revisar la historia que han tenido. Bueno, cuando quieras. Ah, pues muchísimas gracias. Gracias al museo, gracias a Igor por la presentación, Celeste, Ricardo, y gracias a todos por estar aquí acompañándonos para esta presentación. Me voy a acercar al ordenador, ahora que lo tengo distraído. Perdón. Porque quería dar una visión rápida sobre los nuevos discursos y perspectivas desde el Museo de América. Lo que seguramente conocéis, la ubicación del museo, es muy simbólica y, por si alguno no lo conoce, el museo es este edificio que está en verde, está a la entrada de la ciudad universitaria, en Madrid, en Moncloa, cerca del Arco de la Victoria. Es un museo que se crea en 1941, justo después de terminar la Guerra Civil. Entonces, hay una carga importante en cuanto a la fecha. Sí, bueno, porque vieron la foto. Este es el edificio que estábamos comentando, que se crea en el año 1941 como museo, pero las colecciones son muy anteriores. Como tengo poco tiempo, no me voy a detener en estos aspectos, en todos los condicionantes que supone la propia creación del museo, del momento en que se crea, de la carga que tiene ideológica el propio edificio, ni de la historia de las colecciones, porque nos vamos a centrar sobre todo en este aspecto que tiene que ver con los nuevos discursos y los nuevos temas, las nuevas perspectivas que estamos intentando aplicar. Estas perspectivas tienen que ver con el cambio, realmente en cambio de siglo, aunque desde los años 70, pensando en los museos, ha habido una transformación importante, desde aquella llamada nueva museología que se crea en los años 70, en realidad lo que estamos viendo es como la nueva sociedad, y aquí podemos citar libros, por ejemplo, como Dream Society, de Rob Jensen, 1999, que estaban planteando cómo iba a ser esta nueva sociedad occidental, o la de Baumann, la sociedad líquida, son dos perspectivas distintas. Pero lo que estaba claro es que con el arranque del siglo XXI se estaba produciendo una transformación de la sociedad occidental, y este es el contexto en el que vemos que esas rupturas que se están produciendo en los discursos se van aplicando también a los museos, discursos que tienen que ver, por ejemplo, con la visión patriarcal o heteronormativa, y es una nueva línea sobre género y sexualidad en los museos, la visión eurocentrista, dominante, que también se está rompiendo con esa visión y que genera esa interculturalidad, esa nueva aplicación de la diversidad. No sé si voy muy rápido para los traductores, voy a intentar ir más lento. El tema de los discursos colonialistas, que es el que nos trae aquí hoy, que se rompe con esa visión de un discurso dominante, que es evidente en los museos, y que provoca estas líneas nuevas, estos nuevos discursos sobre la descolonización, o la invisibilidad de grupos marginados, que nos interesa especialmente, grupos desfavorecidos, y que genera nuevos discursos también en relación con los otros. Y luego el tema de las identidades, que es muy interesante, sobre una imposición que se ha venido haciendo y en la que los museos y el arte en general se ha contribuido a generar una identidad concreta y cómo se está rompiendo también con esos discursos, con esos relatos. Y estos serían los nuevos valores que tienen que ver con una transformación, no de los museos, es una transformación general de la sociedad. ¿Cómo se refleja esto en el Museo de América? Al igual que mi colega anterior, yo también llevo muy poco tiempo al cargo del museo, desde mayo, o sea, unos meses, pero bueno, hemos aplicado unas nuevas líneas de trabajo en las que, como no podemos transformar todo lo que es la museografía permanente del museo, lo que hemos pensado es incorporar unos espacios de reflexión. Dentro de la permanente, no como exposiciones temporales, aunque sí tendrán este sentido de temporalidad, que van a reflejar las reflexiones sobre estos temas que tengo ahí señalados. Primero la herencia o la presencia afrodescendiente, sobre la diversidad de géneros, sobre la construcción de la propia imagen de América, sobre temas de sostenibilidad, medio ambiente, cambio climático. Estoy viendo que hay una coincidencia general, porque ya digo que esto responde a las nuevas preocupaciones que tiene la sociedad occidental contemporánea. El tema de la conquista, que hay que tratar, evidentemente, y las independencias, que es otro aspecto que también en el museo no se venía reflejando. El mestizaje, que sería el último de los siete primeros apartados que queremos incorporar como espacios calientes, como puntos calientes de reflexión, como pequeños módulos que se van a añadir a la museografía existente para provocar una reflexión en el visitante. Así que van a estar en el recorrido de la permanente y sí que pueden ir variando con el tiempo, porque aquí lo que miramos es las otras voces. No es un discurso que quiera generar el propio museo, sino que es una ventana que ofrecemos en trabajos que estamos haciendo. Hemos empezado solamente ahora con afrodescendientes, pues con especialistas en la temática de afrodescendientes, de la herencia afrodescendiente en América. Nuestra temática es América, no es África, pero obviamente hay una vinculación. Y con asociaciones, con colectivos, etcétera. Estamos trabajando para generar esos contenidos. Bueno, voy a mencionar cuatro aspectos que me parece que tienen mucho que ver con esto que estamos contando y con los discursos y con lo que pretendemos hacer en relación con el seminario que nos reúne hoy aquí. El primero es la recuperación de la memoria, a partir de la visibilización de aquellos colectivos que estaban invisibilizados. Llevamos trabajando sobre presencia afrodescendiente en el museo, algo que no se ha tratado en el discurso, el relato actual de la museografía permanente. Es del año 1994, aunque se empezó a trabajar una década antes. Y este tema, el tema de la presencia afrodescendiente, pues en ese momento no se había considerado importante o no se quiso tratar. Entonces tenemos un audiovisual, hay un itinerario temático con las colecciones del museo en el que nos centramos y nos focalizamos concretamente en este aspecto. ¿Seguro que conocéis esta obra? Sí, seguro. Este es un depósito del Museo Nacional del Prado, es un cuadro que se pinta en Quito en 1599 y que está representando lo que se ha venido llamando históricamente, el título tradicional es los mulatos de esmeraldas. ¿Por qué se llama de esta manera? Cuando el propio nombre de las personas aquí representadas está pintado en el cuadro. Encima de cada una de las cabezas de estos personajes vemos los nombres, don Francisco de Arobe, a la izquierda don Pedro y a la derecha don Domingo y las edades de cada uno de ellos. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que tratar, aparte de revalorizar la historia que tiene este cuadro, porque es una historia que nos está hablando de procesos de liberación, de la lucha de esclavos, de lo que llamaban cimarronajes, de los pactos con la audiencia también y de cómo se convierten en gobernadores de una región. Lo que queremos es también reflexionar sobre los títulos de las propias obras. En este caso habría que denominarlo el retrato de don Francisco de Arobe y sus dos hijos, caciques de Esmeraldas. Esmeraldas es una provincia de la costa del Ecuador, por si acaso. Estamos entonces invitando a especialistas. De momento estamos trabajando con dos, que es Julia Cabrera y Fernando Barbosa, que son especialistas en esta temática. Hemos hecho ya una primera mesa redonda abierta para tratar los temas que se van a abordar en este espacio de reflexión sobre afrodescendientes y a partir de ahí, que no ha sido muy fructífera, porque al ser muy abierta al final se derivaron muchas las cuestiones, tenemos mesas de trabajo específicas para tratar los contenidos que se van a incorporar a ese espacio de reflexión. A un primer contenido, porque ya digo que esto va a ir evolucionando, irá cambiando en función de las voces que vayan surgiendo y de las necesidades de estas voces, de cómo hay que enfocar nuevos discursos dentro de la permanente. El segundo aspecto que quería comentar tiene que ver con algo que mencionaba Miñolo, que es la geopolítica del conocimiento. Y me parece muy interesante a la hora de abordar las colecciones que siempre se ha impuesto un criterio. El criterio es el criterio del museo, el de un país, el de una cultura determinada, sobre los otros. Y aquí lo que estamos hablando siempre es de los otros. Este dominio del territorio del pensamiento se ha materializado en los objetos, en la manera de mirar los objetos. He traído esta frase porque me parece muy interesante, de José Marín, en este artículo que ahí menciono, en el que, a modo de reflexión, y es un primer planteamiento que podemos hacer para debatir, si en la actualidad estamos viviendo una nueva etapa que es continuación de las que comenzaron en el siglo XV. Estoy hablando de América, pero entiendo que podría ser aplicable a África también. La colonización de América se inició en el siglo XV con la evangelización de los paganos. Hay una primera categorización del otro en función de una perspectiva religiosa. Prosiguió en el siglo XVIII con la civilización de los salvajes. La nueva categorización ya no tiene que ver con la perspectiva religiosa, sino con la perspectiva cultural, si son civilizados o no son civilizados, pero siempre categorizando al otro como salvaje, como pagano. Y en el siglo XX, con el mito del desarrollo, estamos hablando de los países subdesarrollados, aquí ya vuelve a girar otra vez el foco de atención desde la religión primero, después desde el punto de vista de la civilización, para hablar de un punto de vista de la economía, que es lo que primó en el siglo XX sobre todo. ¿Qué pasa en el siglo XXI? Esta es la pregunta. Y yo me pregunto si todo este proceso de descolonización, creo que a lo mejor no sé si iremos enfocados o no, pero si no tiene algo que ver con una nueva manera de otrificar, de convertir a estos grupos, a estas personas, a estos países, otra vez en un otro al que hay que descolonizar, al que desde Europa estamos categorizando de una manera determinada. Y si no es esta línea, evidentemente habrá otra, porque Europa está siempre, nosotros estamos siempre otrificando, igual que otros grupos otrifican a otras comunidades con las que conviven. Decía lo del pensamiento único, y me parece muy interesante por poner un ejemplo. Además aquí hemos visto una silla manteña, la cultura manteña es del Ecuador prehispánico, justo antes de la conquista inca y un poquito antes de la conquista española, y este objeto se ha interpretado siempre como una silla, un objeto que parece una silla, una cátedra, un sillón de brazos. En América no existen este tipo de muebles, que tienen que ver además con otro tipo de muebles, que son las mesas altas, etc. Los caciques, ahí a la izquierda veis un manteño sentado en una silla, utilizaban, eran taburetes, taburetes bajos. Aquí ya empezamos una categorización que aplicamos sobre el pasado prehispánico desde la perspectiva occidental. Si no hay tronos, no hay reyes, si no hay reyes, no hay personajes principales importantes. Entonces, estos objetos que parecen sillas se han categorizado como sillas, buscando la presencia de ese simbolismo relacionado con altas jerarquías. Y así se está representando, y en Ecuador podemos ver esto en Cerro de Hojas, en Manaví, un yacimiento, un sitio arqueológico, en donde se reconstruye lo que llaman un consejo de caciques. Estas sillas, con esas figuras forzadas, sentadas en estas sillas de piedra, ásperas, frías, que, bueno, pues esto es una revisión occidental de algo que pensamos que se podría haber aplicado. La función de esto, si os interesa, está, no sé si desvelaros el misterio, hay una publicación que se llama Metáforas del linaje, en el que, bueno, pues se aborda una nueva perspectiva, pensando no desde la perspectiva occidental, de que esto es una silla, sino qué otro tipo de objeto es y qué función tendría. Si luego queréis, lo comentamos. El tercero es, perdón, es que tengo un poco de tiempo, los vínculos con lo contemporáneo. Me parece muy interesante, siempre que abordemos el estudio del pasado, hacerlo desde la óptica contemporánea. O sea, ¿de qué nos sirve estudiar el pasado si no tiene una aplicación práctica hoy en día? Creo que algo comentaba también anteriormente. En este sentido, estamos trabajando con comunidades. Hicimos una exposición sobre transgénero en 2017, en el que trabajamos con comunidades LGTB, con la Federación Estatal, con asociaciones de personas transgénero, de niños transgénero también, para ver qué era lo que había que abordar en este estudio, en esta exposición temporal que incluye un catálogo, esta es la portada del catálogo. Esto nos parece fundamental, trabajar con las comunidades, pero traerlo al presente. O sea, ¿hay discriminación hoy en día sobre personas LGTBQ? Pues sí, porque lo hemos vivido en el museo cuando hicimos la exposición y luego, si queréis, os cuento cosas. Pero nos quedamos con lo positivo, que era lo que me decía Oriol también, porque este relato se ha incorporado al relato del museo. Hasta esta exposición nunca se había hablado de personas transgénero en América, cuando es una realidad permanente que podéis ver en cualquier crónica que os leáis del siglo XVI hasta el siglo XIX. Y ahí también pudimos adquirir obra contemporánea, son fotografías, son retratos de Álvaro Laiz en Venezuela, entre los grupos Guarao, es una persona que se denomina Tidawina, mujeres trans, y en Oaxaca, fotografías también de Nuria López, con estas mujeres trans. Bueno, también trabajamos con comunidades migrantes, porque es otro de los aspectos esenciales, no podemos hablar de América sin América, también como decía nuestro compañero anteriormente. En este sentido hicimos un proyecto que ya terminó lamentablemente, pero que era muy interesante porque era un proyecto abierto, un proyecto virtual, en el que se podían subir historias, vídeos o fotografías para contar el relato de la migración desde la perspectiva del migrante. Y aquí estimulamos la producción de algunas historias desde el museo para que empezaran a circular, pero en México tomaron este proyecto para contar, para narrar historias de migración hacia Estados Unidos, de espaldas mojadas, y contaban diferentes casos, yo creo que eran estudiantes, no sabemos muy bien, casos de familiares que habían vivido circunstancias o procesos de migración hacia Estados Unidos. El tema de género es otro aspecto esencial, me quedan cinco minutos. Sí, sí. Que queremos tratar y hay una cosa importante, no queremos anular nuestros propios errores, creo que es otra de las perspectivas actuales, hay que reconocer cuáles son los errores cometidos. Cuando yo me dedicaba a prehispánico anteriormente y al ver cómo se habían categorizado a las figuras prehispánicas desde la perspectiva de género, pudimos ver que había muchos errores, muchas identificaciones erradas que se venían transmitiendo los últimos 30 años en el museo, es decir, figuras que se, en la cartela de la sala, explicaba que era la representación de un jefe, ¿no? Y cuando veías la figura, veías los genitales femeninos. Entonces, lo que hicimos fue, primero, bueno, un vídeo de Instagram contando esto y después unas visitas guiadas en clave de género contando que la perspectiva que aplicamos otra vez, lo que decía con lo de las sillas, ¿no? Desde nuestra óptica que tiene que ser revisada, ¿no? Esta perspectiva de género también la hemos aplicado, bueno, en el arte virreinal, aquí veis un cuadro fantástico que está representando una hija de un virrey en Nueva España, un cuadro pintado en México, en la corte, pero que está representando también a un personaje que normalmente está olvidado por la historia, ¿no? En este caso, es difícil que aparezcan representadas conjuntamente, ¿no? Pero es una mujer indígena, es además enana, está completamente tatuada, bueno, sufre acondroplasia y hicimos una exposición también sobre esto. O sea, que estamos revisando las colecciones desde distintas ópticas para intentar ofrecer nuevos relatos, nuevos discursos que tengan que ver con lo que comentaba. Y voy a terminar ya en lo que me queda de tiempo, cuatro minutos, para hablar de otro de los aspectos que nos reúne aquí hoy, ¿no? El tema de restitución y expolio, ¿no? Es evidente que hablando del patrimonio prehispánico, pues los países están demandando y reclamando la devolución de piezas que forman parte del expolio, ¿no? Y esto es lo que hay que puntualizar. Las subastas, por ejemplo, actuales, lo que están fomentando es que continúe este expolio, ¿no? El saqueo, el tráfico ilícito, no lo digo yo, ahí está en la prensa, lo comentan los distintos países, ¿no? Pero sí que cuando hay un expolio, España, hablo desde el Museo de América, porque nosotros hemos sido depositarios de piezas expoliadas, se produce la restitución, que es decir, que España está devolviendo, yo conozco dos casos desde que yo estoy en el museo, tres, uno de, a varios países, ¿no? Uno de ellos es estas 691 piezas devueltas a Colombia en 2014, 2015, ¿no? Claro, el proceso de devolución que tiene que ver con una comisión rogatoria que tiene que poner en marcha la embajada, porque España no puede decir te mando las piezas, sino que tiene que ser el país el que lo solicite y para esto hay una comisión rogatoria, España y el museo, el Ministerio de Cultura fue el que se puso en contacto con las embajadas para que solicitaran la restitución de estas piezas, ¿no? Y el proceso terminó muy bien cuando las piezas son expoliadas, ¿no? Porque estamos hablando de expolio, de exportación ilícita, de excavación irregular y de movimiento ilegal de estas piezas, ¿no? Eso es muy fácil cuando aplicamos la legislación contemporánea a lo que está pasando hoy en día, ¿no? Una pieza prehispánica tiene que tener una presencia en España legal, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de objetos que se han movido en el siglo XIX o en el siglo XVIII, ¿no? Aquí es donde entramos ya en un terreno un poco más difícil de delimitar. Bueno, una de las reclamaciones, yo me imagino que lo tenéis todos en mente, tiene que ver con Colombia y el Tesoro Quimbaya, ¿no? Aquí lo que hemos hecho es hablar con el Instituto de Antropología, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y organizamos tres fases de colaboración. La primera era un foro-taller de expertos en musealización de patrimonio arqueológico. El segundo fue un seminario de cuatro conferencias con cuatro contextos, el histórico, el arqueológico y el arqueométrico. el legislativo, hicimos abordar el tema de la legislación para ver este patrimonio en qué contexto figuraba y el museológico. Y, finalmente, tenemos también una pendiente en la tercera fase que consiste en una exposición virtual que estamos trabajando con ellos. La conclusión a la que llegamos con cada una de estas situaciones es que el estudio debe ser individualizado, no nos vale generalizar. ¿Todo el patrimonio colombiano es expoliado? Pues hay una buena parte que probablemente sí, sí, además, se encuentra en España en tiempo reciente. Pero hay que hablar de varias cuestiones también. Hablamos de restitución legal o de restitución moral, porque las vías son totalmente distintas. Cuando hablamos de restitución legal, como se solicita en el caso del Tesoro Quimbaya, hay que revisar la situación legal del siglo XIX y esto es bastante peliagudo. ¿Y cuál es la diferencia? Estamos hablando por un lado de expolio, que está muy claro hoy en día, pero no está tan claro en el siglo XIX o XVIII, y estamos hablando por otro lado de identidades, de deseos, de construcción, de imaginarios o lo que sea. Por otro lado, ¿existe un límite temporal para este tipo de revisiones? Esa es una pregunta que también nos podemos hacer. ¿Hasta cuándo podemos poner la fecha límite de revisiones? Si es que existe o podemos retrotraernos hacia el pasado hasta cualquier fecha. Esa es una pregunta. Por otro lado, ¿a quién hay que restituir? ¿Quién es el titular, propietario legítimo de las obras? Estamos hablando de países, países de nueva creación, estamos hablando de naciones dentro de los países, estamos hablando de comunidades, de personas, de herederos directos, de qué estamos hablando en cada caso. Eso también es lo que hay que definir. Y luego hay que tener en cuenta otra cuestión y ya con esto voy a ir terminando. Las decisiones de unos nos afectan a otros. En el caso de museos estatales no es algo que yo pueda decidir hoy como director del Museo de América porque estamos hablando del Ministerio de Cultura. La decisión que se tome en relación a un tipo de patrimonio va a afectar a otros museos con otros patrimonios semejantes. O sea, que tienen que ser decisiones consensuadas. Y finalmente, ya está la última pantalla, creo que hay una serie de riesgos que son evidentes que hoy en día en todo lo que estamos viviendo que tienen mucho que ver con la confusión que se está generando en torno a estos temas. Primero, con aspectos que tienen que ver con la descolonización que son todos los procesos que he comentado anteriormente y no solamente sobre los otros sino sobre nosotros mismos estamos siendo autodescolonizados. Pero también con la restitución cuando se confunden estos dos términos. Una parte del proceso es la restitución pero no es todo el proceso la descolonización implica muchas más cosas. Y luego la utilización de las falacias por parte de la prensa muchas veces por desconocimiento. La pista falsa o arrenque rojo que es centrar el debate en otras cuestiones para desviar la atención. Si jurídicamente existieron colonias o no existieron colonias ese no es el debate. Sí que hubo formas colonialistas hablo de América me refiero. Independientemente que haya habido virreinatos el asiento de negros por ejemplo pues es que no puede tener otra denominación. La falacia de la correlación y la causalidad si no hubo colonias porque es lo que se pretende negar no hay posible descolonización porque estamos hablando de procesos distintos esto es otra falacia. De la apelación a la autoridad cuando habla la universidad y determinadas personas pues los museos que también tenemos voz nos tenemos que callar. De la falsa equivalencia equiparar descolonización con restitución son una serie de falacias que se leen constantemente que no sé si son intencionales o no pero que detrás pues hay falta de datos hay falta de información y hay uso de medias verdades que yo creo que lo importante es por lo menos que seamos conscientes de que esto existe. Perfecto. Sí, sí la verdad es que es muy de agradecer que seáis gracias vale bueno de entrada es de agradecer que tanto Bar como Andrés hayáis sido tan concisos y os habéis limitado precisamente al tema que estaba establecido. Nos han dicho Bar que tienes que marchar a las seis y por lo tanto lo que vamos a hacer ahora es abrir una ronda de preguntas sobre vuestras intervenciones y luego ya daremos paso a la conferencia de Ameca que es una conferencia monográfica que es la que se había pensado para concluir bueno todas estas jornadas. Si os parece bien si alguien del público está interesado en hacer alguna pregunta en relación precisamente a estas dos ponencias que hemos escuchado entonces nos vamos a centrar en esto y luego daremos paso más adelante a la conferencia de Clement Ameca. Yo quisiera preguntar hola. Hola, un momento. Tanto las dos exposiciones muy buenas me han parecido muy interesantes pero veo que tanto un señor como el otro dan como excusa el hecho de que si tenemos en los museos las obras es para una divulgación. ¿no? En cierta manera sobre todo señor Barth me ha parecido que iba más por aquí y yo veo que realmente lo que se lo que se se valora mucho es el tener esa obra porque es original y quizá única porque porque no podríamos tener la misma divulgación teniendo una copia devolviendo devolviendo los originales y tener copias en los museos europeos supongo que sería un coste enorme pero quizá como cuando se restituyan los países que reciban la obra tengan que pagar esta copia y hacerlo así y no le veo el problema de tener un picazo original o una copia para explicar tal y cual cosa no yo creo que no bueno no sé mi pregunta es por aquí ¿por qué le damos tanto valor a tener el original? Bueno de entrada yo tendría que decir que las colecciones no son iguales en un museo y en el otro si hablamos del museo de América y si no me lo corriges estamos hablando más de piezas arqueológicas que fueron encontradas en yacimientos ¿es así o no? Hay de todo hay de todo lo digo porque en el museo africano sí que tenemos muchos muchas muchos objetos que vienen precisamente de comunidades de comunidades que en estos momentos existen siguen siguen estando vigentes y que estos objetos los podríamos en algunos casos calificar como artesanías no todos evidentemente porque cumplían en sus sociedades de origen una serie de funciones rituales sobre creencias sobre mitos que en el caso por ejemplo de muchas de las piezas del museo de América y eso en todo caso ya lo matizarás me temo que son de sociedades que ahora no existen bueno por alusiones Bar si quieres si quieres comentar bueno si quieres responder a la pregunta si muchas gracias yo diría que tenemos unos 18.000 objetos del Congo Congo tiene unas 35.000 piezas y no estoy mencionando disculpen disculpen bueno de hecho estos objetos representan tanto una oportunidad como una carga las condiciones necesarias para cuidar de estos objetos no son sencillas se requieren determinadas temperaturas hay que hacer un esfuerzo pero lo esencial es escuchar cuáles son las necesidades de nuestros interlocutores en África y ellos insisten en la acción porque lo que sus pueblos están demandando es poder estar en contacto con estos objetos culturales que pertenecían a sus ancestores a sus padres a sus abuelos quieren comprender de qué se trata y esto significa que están reclamando la restitución de muchas piezas pero tampoco creo que estén pidiendo la restitución de todo lo que hay en el museo creo que África también puede apreciar la oportunidad de tener un museo africano en Europa en Bruselas por ejemplo que es la capital de Europa y que esto también les permite mostrar en Europa la riqueza de su cultura y que también permite poner en valor y en perspectiva la historia y el pasado por lo tanto creo que esta cuestión de la restitución de los objetos tiene que ver también con la cuestión de por ejemplo la diáspora en Bélgica cuando hago hablar de la diáspora en Bélgica se habla de cosas muy distintas que cuando se habla de esto en Congo en Congo básicamente la gente está reclamando reconectar con su propia cultura no se trata tanto del objeto como de lo que el objeto representa es una cuestión de espiritualidad y es una cuestión de que estos objetos desconectan espiritualmente socialmente por lo tanto pienso que estos objetos no se deberían definir en estos términos sin duda si estos objetos son devueltos o son devueltos en préstamo pues cualquier opción me parece buena pero no es esta la única cuestión que se está debatiendo desde luego desde el punto de vista africano en África y en otros sitios claro yo quería comentar sobre en relación a la pregunta que nos ha en re perdón está planteando un tema que tiene mucho que ver con los museos y con el cambio que se ha producido en las últimas décadas en los museos hubo museos de reproducciones artísticas que eran réplicas que se podían ver en distintos países de esculturas de piezas de objetos de relieves que se hacían en yeso eso fue una moda muy del XIX que en algún momento dado en el siglo XX dentro de ese proceso histórico de reconversión del patrimonio artístico en algo original perdieron interés entonces el tema de las réplicas en los museos no es nada nuevo han existido museos de reproducciones ahora mismo hay uno que está en Valladolid el museo de reproducciones artísticas que son esculturas vaciadas de yeso de grandes esculturas del mundo la cuestión es también que estamos aplicando sobre el concepto de originalidad volvemos a lo mismo estamos proyectando conceptos propios sobre los demás sobre los otros por ejemplo en Asia es muy frecuente que la renovación de los templos implique la restitución completa de la materialidad del objeto del templo de la madera de las tallas de los dorados etc desde el punto de vista europeo occidental estamos hablando de un objeto nuevo pero para los templos asiáticos es el mismo templo porque lo que importa no es la materialidad sino el significado que tiene entonces creo que primero habría que debatir el concepto de originalidad y que me parece muy interesante porque nos afecta muy directamente a los museos y aquí entra también el concepto de arte y esto es algo que estábamos comentando y me parece también interesante plantear hay una jerarquización del patrimonio desde una perspectiva nuevamente occidental los museos de arte tienen una consideración superior diferente a los museos de etnografía que tienen que ver con otros pero no solo de etnografía de terceros países sino los museos etnográficos populares son vistos también como una categoría inferior porque representan lo que es distinto a lo que uno quiere ser o lo que uno representa es civilizado oculto citadino etcétera lo que sea y los objetos de pueblo de los pueblos rurales digamos son vistos como una categoría inferior entonces aquí estamos jugando con categorías propias que además en este caso concreto estamos proyectando hacia los demás que tienen que asumir yo no sé si a todos los países les interesa tener museos esto es una creación europea si puede o si puede pero claro que a lo mejor el concepto de museo la creación de esta institución para conservar una serie de objetos es también algo que hay que reflexionar si este modelo no es otra vez un neocolonialismo de imposición de un patrón de una manera de atender la cultura que en otros países puede que no tenga ese significado es un planteamiento no digo que tenga que ser así de otra manera pero bueno lo de la originalidad me parece interesante desde esta perspectiva de los museos pero da lugar a un debate a ver ¿alguna pregunta más? bueno era una pregunta un poco corta habéis comentado de que esos países tienen el interés de que tengan un museo en Europa en ese sentido hasta que punto eso es cierto o a que les interesa que tengan estos objetos suyos ahí que los muestren de que al fin y al cabo tienen una historia detrás también demostrarla y si están de acuerdo de cómo está explicada en los museos un poco eso como el trabajo este también con las dos partes que es muy importante que habéis comentado cómo se hace realmente cómo se puede llegar a llegar todos esos objetos que son incluso de colectivos que ya quizás no existen incluso cómo se puede sanear como todo eso bueno yo creo que esta es una pregunta que supongo que la lanzas al señor Bart lo digo porque con que antes te he referido a la reconexión de las comunidades con los objetos que tenéis en las comunidades me refiero a la diáspora inmigrante con los objetos que tenéis en vuestra colección yo pienso que entonces ahora tendríais un poco de responder pues eso de cómo justificáis vosotros la manera en que os vinculáis precisamente a esta demanda esta demanda que os está llegando al museo pues esta también me parece una buenísima pregunta y creo que no tiene una única respuesta creo que la categoría de los objetos sin duda las imágenes por ejemplo pues que sí que son conceptos muy conservadores hace poco hemos hecho un pequeño proyecto con un artista que ha utilizado alguna de las imágenes de nuestra colección de fotografías y muestra a chicas jóvenes que están desnudas y muestra ciudadanos africanos que están encadenados y francamente nos ha costado ha sido difícil ha sido difícil este proyecto artístico porque también muestra algunos de los comentarios que se añadían estas fotografías en la era colonial y algunos de estos comentarios son claramente racistas y actualmente son absolutamente inaceptables entonces hemos considerado estas imágenes como insultantes como racistas como una manera de perpetrar los estereotipos con los que se ha representado África durante la etapa colonial y es interesante porque en tiempos precoloniales la forma en que nuestro arte y nuestra historia en la que a menudo África estaba presente estaba mucho más libre de estereotipos estos estereotipos son muy específicos de la etapa colonial y estoy de acuerdo con nuestro otro ponente cuando dice que era de colonia que tenemos que descolonizar nuestra manera de pensar es cierto que algunos objetos tienen un valor espiritual y es verdad que no estaban pensados por ejemplo para ser vistos o algunos de ellos solo se podían ver durante la noche solo podían ver las determinadas personas las que formaban parte de un de una hermandad o de un grupo secreto y en este sentido en Europa no estamos respetando las reglas culturales que definían las sociedades de las que proceden estos objetos y esto puede ser un elemento de discusión una posible respuesta podría ser que estamos dispuestos a hablar de todo esto abrir un diálogo pues he recibido a a reyes tradicionales de Camerún o de Congo y normalmente y puedo decir que normalmente se sienten orgullosos de ver estos objetos eso no quiere decir que todo el mundo sienta lo mismo me gusta utilizar una palabra que es humildad creo que tenemos que ser humildes descolonizar significa que debemos dejar a un lado nuestra mentalidad europea cuando pensamos en nuestras propias colecciones y tenemos que ser capaces de acercarnos a la mentalidad del otro es decir tenemos que ser capaces de dialogar y no hay una única respuesta a la pregunta que has planteado por ejemplo restos humanos hay algunos sitios o unas partes de nuestro museo en el que pues puede haber tumbas tumbas de un de un jefe tradicional de tribu bueno pues normalmente nuestra política es que nunca vamos a mostrar restos humanos en el museo es decir esto así es una representación ha sido pintado ha sido reproducido pero insisto en que no hay una única pregunta a la buenísima una única respuesta a la buenísima pregunta que usted ha planteado tenemos más preguntas gracias es una pregunta para Andrés bueno es que has dicho una cosa interesante al respecto de otrificar al otro en esos procesos de descolonización y has mencionado por ejemplo que el peligro que otrificar a estos otros que quieren ser descolonizados ahí yo creo que hay una pregunta muy importante del sujeto de este proceso entre comillas y es quién quienes se tienen que descolonizar por más que el proceso de restitución esté dentro como de este gran proceso o idea de descolonización creo que los procesos pasan aquí con la sociedad europea y en sus museos que precisamente son los que cargan esta historia también y los que están continuando con esta colonialidad en sus discursos negando en parte esa responsabilidad fuera que sea compra expolio regalo facturas etcétera entonces me hace muy interesante como poner el foco también en quién es el sujeto también de esa descolonización porque los museos precisamente están reproduciendo discursos sobre sujetos sobre sociedades y sobre momentos están creando ficciones temporales sobre esas sociedades y las perpetúan y estoy hablando de museos arqueológicos y etnológicos bueno y como pregunta respecto al tesoro Quimbaya que me interpela y porque asistí también a los bueno virtualmente a las conferencias que se planteó el museo en este proceso es precisamente qué representa el tesoro Quimbaya para la hispanidad o para esa identidad española y no sólo española fuera de Cataluña en todo el territorio me refiero y me gusta hacer esa aclaración porque estamos aquí porque América tiene que ver tanto con España y este tesoro entre comillas Quimbaya también tiene una carga de representación en esta identidad española en la relación con el otro americano que está aquí en la calle entonces me parecería interesante según tu opinión qué es lo que lo que significa este tesoro para la identidad española en general y hablando de restitución legal o moral que plantea el museo hacer al respecto ¿Cuántas preguntas? A ver sobre quién se tiene que descolonizar yo tengo claro que la primera fase es la autodescolonización tenemos que cambiar lo estaba comentando también nuestro colega primero tenemos que empezar a cambiar la manera de pensar nosotros mismos y después por supuesto o paralelamente tenemos que ir escuchando lo que nos están diciendo las voces de aquellos protagonistas que tienen que ver con el patrimonio que los museos europeos están conservando a ver si me acuerdo de las preguntas porque solo anoté la primera la siguiente era qué significa el patrimonio o sea el tesoro de Quimbaya que lo hemos empezado a llamar conjunto Quimbaya a solicitud también de los colegas de Colombia el conjunto Quimbaya qué significa para España bueno pues primero es un regalo diplomático entonces forma parte de una historia muy concreta que tiene que ver con la historia de España en segundo lugar tiene un valor simbólico muy significativo porque ese tesoro fue uno de los bienes que se seleccionaron para ser rescatados en España cuando la guerra civil no sé si sabes que se tuvo que ir a Ginebra al igual que otras obras del Prado que es decir que sí que hay una reconstrucción de un imaginario sobre el tesoro Quimbaya en España claro tú preguntas ahora mismo en Madrid o en Barcelona dónde está el tesoro Quimbaya o qué es y probablemente no lo sepa mucha gente pero lo mismo le pasa al Museo de América es decir es un problema que tenemos desde el museo que hay una falta de implicación con determinados patrimonios pero eso no quiere decir que no tenga un valor o una importancia histórica dentro del territorio español que no es de mérito de la importancia que pueda tener simbólica la construcción de una identidad que no sé si escuchaste la conferencia de Roberto Lleras por ejemplo lo dijo muy claramente es una construcción ficticia contemporánea que se está haciendo sobre un bien y que además se está generando un daño y un dolor porque es un bien que no está en el territorio de Colombia esto lo comentaron desde Colombia que esta creación ese depósito que se está haciendo de construir una identidad sobre una serie de objetos que no se encuentran en el país está generando un daño interno pero bueno ese es un proceso que obviamente se está generando en Colombia que nosotros tenemos que atender porque es una solicitud es una petición y como cualquier otra solicitud que se haga la atenderemos las relaciones de momento son estupendas nosotros seguimos trabajando con el Instituto Colombiano de Antropología y ya digo que no depende del Museo de América el que se decida o no restituir si es en mi opinión la última pregunta que hiciste sobre si es restitución legal o moral o cuál es mi opinión yo por lo que he revisado con mi humildísima opinión porque aquí entiendo que hay jurídicos que han trabajado en Colombia al respecto tratando de buscar esa restitución legal en mi opinión es una confusión no hay caso legal porque estaba todo perfectamente es un regalo no sé si conocéis la historia pues acaso lo resumo el gobierno de Colombia de la República de Colombia en 1892 trajo ese conjunto a la exposición histórica americana que se celebró en Madrid con intención desde el principio se adquiere ese conjunto que acababa de ser descubierto en unas huacas se compra se estaba vendiendo en el mercado internacional y lo compra en la República de Colombia al gobierno para regalarlo a la Reina María Cristina con destino a un museo español ese es el objeto con el que se adquiere y con el que se regala las cuestiones legales las tienen que definir los jurídicos yo te puedo hablar de otras cuestiones entiendo el motivo de la reclamación entiendo que se ha construido una identidad sobre un patrimonio arqueológico que podría haber sido este o cualquier otro que sí que también hay piezas en el British Museum de Quimbaya también hay objetos en Viena o en Berlín hay objetos Quimbaya en otros museos habría que analizar también por qué hay esta intención porque fue un regalo del gobierno de Colombia entiendo que la restitución no es sobre el expolio porque las otras piezas se adquieren después sino pues una cuestión moral y estamos hablando de otro tipo de restituciones y yo creo que estas son las cosas que hay que hablar y que hay que ponerlas sobre la mesa es decir de qué estamos hablando realmente existe un caso legal real documentado y firmemente apoyado a nivel jurídico o estamos hablando de otras cuestiones no sé si te he contestado a las preguntas sí gracias ¿hay alguna pregunta más? yo simplemente quería añadir precisamente una pregunta no sé si hacerla a ti o a Bar directamente que es con todo el tema esto de las restituciones que muchas veces bueno ya ya hemos hablado de que es un intento muchas veces de estados que se han construido en época contemporánea que intentan es a través de recuperación de este patrimonio montar una identidad una identidad nacional claro ¿qué es lo que pasa con las piezas que forman parte de otras culturas que en los países son en estos países de origen son invisualizadas marginadas o tienen problemas precisamente para poderse expresar ahora por ejemplo te voy a poner un caso muy práctico el tema del protectorado español las piezas que nosotros tenemos en el museo muchas proceden precisamente de la cultura Masic una cultura no reconocida no visualizada minorizada etcétera etcétera una de las grandes oportunidades que tiene la cultura Masic es precisamente poder o sea que nosotros podamos mostrar desde aquí el potencial y por lo tanto las características de esta cultura que tiene su personalidad propia etcétera entonces yo os quería preguntar si en los vuestros museos existen casos como este que acabo de explicar el de la cultura Masic por lo tanto yo hablaba no sé si en el caso del Museo de África supongo que sí que habrán de otras culturas dentro de lo que sería el crisol de diversidad de culturas diversas que hay en el Congo no sé si os habéis encontrado con culturas de este tipo que lo que quieren precisamente es poder manifestarse y que agradecen que todo eso esté depositado en un museo europeo porque de la otra manera no existiría estaría completamente Bar, no sé si quieres decir alguna cosa al respecto bueno yo creo que tenemos un papel a desempeñar aquí porque sobre todo pienso que puede responder es a Andreas cuando habla de todas estas condiciones que tenemos que observar para actuar de manera legítima no tenemos el monopolio del conocimiento tampoco si nosotros logramos que las personas de estas comunidades se puedan expresar entonces quizás estemos legitimizados para hacerlo pero para ello necesitamos un enfoque innovador que no es el enfoque porque de hecho hace solo 20 años por lo menos aquí en Bélgica hace solo 20 años que hemos empezado a cambiar nuestro foco y es ahora que en primer lugar en primer lugar miramos a la persona que hay detrás de todos estos objetos al ser humano que hay detrás de todos los objetos intentamos ser un museo de arte africano que se ha olvidado de la historia y de la cultura que hay detrás pero creo que tendríamos que hacerlo de otra forma no tenemos que hacerlo tal y como se hacía antes en mi opinión la descolonización y esta tiene que ver con la pregunta anterior es algo que tenemos que hacer ambas partes si tenemos que descolonizar pero en mi caso en el caso de mis homólogos africanos ellos también se tienen que descolonizar es decir que no se tienen que limitar a ser víctimas de la colonización hoy son naciones soberanas son pueblos soberanos son comunidades soberanas que viven bueno no siempre pero que tienden a vivir o que aspiran a vivir en sociedades democráticas y abiertas y si podemos introducir este elemento lo lograremos pero lo tenemos que hacer de la manera correcta y me parece que Andrés ha definido excelentemente una serie de condiciones para hacerlo de manera legítima y correcta gracias es dar paso precisamente al señor Clemente Meca que es el que había preparado la conferencia la conferencia monográfica sobre un tema muy concreto que es el lo que él llama el género del arte de objetos encontrados que inventaron las vanguardias europeas en el 1912 y que todavía domina en el discurso en el discurso artístico contemporáneo la conferencia monográfica la conferencia monográfica que es el que hacía de la conferencia monográfica